y que voy a llegar a la sisa entonces como voy a hacer la manga japonesa os voy a explicar el giro que voy a hacer aquí estoy en la sisa, en todo el esquinazo y ahí es donde voy ahora, no he llegado como veis y ahora voy a crecer aquí un punto y con este punto que crezco doy la vuelta habéis visto que he crecido aquí y estos de la orilla ni les he tocado, los 5 entonces ahora voy para allá todo el tiempo ida y vuelta que es al revés de cuando hago el esquinazo ahí ahora estoy aumentando como una curva estoy terminando la aguja segunda del lado del revés de donde he crecido ahora esta ya que está más larga, lo veis ahora ya esta sí que la tengo que unir y aquí me tocan los dos del revés en la otra queda que tengo que volver ya sabéis que el revés, que os lo he explicado 20 veces la última es del revés y las del derechas ahora esta voy toda para allá del derechas estas me tocan del revés las del revés los dos del derechas y ahora ya todo del derechas hasta que vaya y vuelva y cuando vuelva, que tengo que hacer lo mismo, volverme veis, os vais dando cuenta que voy a ir girando que es la sisa estoy terminando la tercera pasada y aquí voy a crecer otro punto y ahora sí que voy a echar los puntos y ahora sí que voy a echar los puntos este le crezco aquí les termino estos como van estos para abajo estos para arriba y este para arriba y ahora con esta hebra que llevo y una que voy a poner postiza voy a echar 70 puntos para empezar aquí la manga lo vais a ver ahora con esta hebra que tengo voy a echar aquí 70 puntos y me voy a ayudar con esta hebra porque es que si no no queda bien veis que tengo 70 puntos tengo que hacer así me estoy ayudando con una hebra que luego esa pues no me vale para nada vamos, me vale lo que estoy echando los puntos que hago siempre 70 puntos hasta llegar que sería la manga que voy a hacer japonesa yo tenía que echar 70 puntos pero he tenido que echar 71 para que me casen los dibujos que he empezado a contar para arriba y para abajo como tengo y ahora tengo que empezar aquí que habéis echado los puntos como si empezara y aquí ahora empiezo siempre le voy a llevar como si fueran tres del derechas aquí en este caso tres del derechas porque este va a ser siempre del derechas en el lado del derechas para que remate la manga llevo los dos del derechas los dos del revés cuesta trabajo esto los dos del revés los dos del derechas este es el puño eh lo que estoy haciendo ahora ya he hecho esta vuelta que es la manga ajera y ahora ya voy hasta de aquí hasta allá porque ahora va entera toda la pieza eh toda la manga y todo el delantero hasta terminar arriba del hombro ahora ya voy para abajo aquí ya he crecido antes he crecido tres puntos y ahora se ve el giro que yo hago aquí para que quede metido un poquito la curva para que quede bien encajado en la sisa del revés y aquí me toca ya la del derechas quiero que veáis que he pasado ya el esquinazo eh la esquina aquí habéis visto que he hecho los tres crecidos para que haga un giro para que no tire tanto la orilla y ya le tengo hecho el borde he echado los puntos y le tengo esto ahora es el puño vamos el el elástico de la manga lo que sería el puño sobre una manga larga y aquí va todo entero hasta llegar al hombro todo entero y este es el ya veis que estoy haciendo la manga japonesa y no os he explicado que tengo el remate que esto es la vuelta que doy aquí y el borde que llevo que ya lo expliqué en el esquinazo aquí ahora voy a hacer el escote voy a empezar el escote y tengo 13 que voy a cerrar como está esto que he hecho ya el patrón luego 13 13 primero luego 4 y aquí voy a meter la hebra porque me viene mucho mejor la hebra que la manejo mejor que un imperdible o la aguja redonda por clasicular porque luego me estorba mucho y no sé hacerlo con las pequeñas aquí voy a meter los 13 puntos que de momento tengo marcados ahí aquí eh aquí me vienen bien estos no se hacen y ya doy la vuelta para atrás me cuesta trabajo y ahora voy para allá hasta hacer la manga como tengo que hacer he metido los 13 como veis aquí 13, 4, 3, 3, 3 tiene ya su dibujo para hacer el redondo que luego va esta tira postiza eh cogiendo estos puntos y ahora éstas ya van para allá hasta terminar la manga y vuelvo para coger los 4 en la aguja otra vez es la vuelta de la manga cuando yo le doy la vuelta y aquí he crecido veis que tengo aquí una raya y aquí otra y aquí ya la he hecho en la vuelta anterior porque no tenía aquí la cámara ya os lo enseñaré porque no quiero que quede muy vuelta la manga estos dos para arriba derechas y revés aunque una señora dice que se dice derecho yo en mi pueblo toda la vida ha sido el derechas y en Castilla en Valladolid es el derechas pero es igual derecho que derechas ¿no? para que lo entendáis yo lo agradezco mucho todo lo que me digáis porque no sé mucho yo os enseño hacer chaquetas no punto cada uno puede elegir el punto que más le guste este que es del revés le hago del revés y cuando empiezo que es como el elástico este es como el elástico pero en la manga claro este es del derecho siempre que llevo uno rematando y aquí me tocan los dos del derechas porque si de vuelta dos del derechas dos del revés y ahora os voy a hacer aquí dos del revés aquí os voy a enseñar lo que he hecho en la vuelta pasada que no es que lo vais a hacer ahora porque es cada 14 pasadas el crecido que yo hago para que no quede tirando del hombro pero os lo voy a enseñar a hacer aunque es un crecido normal como el que hago de todas las maneras hay gente que lo hace de otra manera cada uno lo hace a su estilo ¿eh? yo terminando yo terminando este elástico le tengo ya crecido aquí estos pertenecen del elástico aquí ya veis que tengo uno crecido ¿eh? ahí tendría que llevar uno solo y tengo dos y es que ese ya le hago no es que le tenga que hacer ahora pero este le hago debajo y le hago así y le saco que ya os lo he enseñado otras veces yo ahora ya voy a seguir porque hasta que no tenga que hacer otras 12 pasadas no puedo hacerle y ahora ya llego otra vez al escote esto es lo que va a ser la vuelta de la manga la manga japonesa y esto va a ser el escote donde ahora tengo ya que coger los 4 que me piden ya os he dicho que eran los 13 luego los 4 ya los he metido que no estabais aquí y ahora estos 3 son los que tengo que seguir entonces los paso estos los tengo sin hacer que no los tengo que hacer estos 3 los paso sin hacer y ahora tengo que meter una aguja más fina porque la gorda esa no le pasaba bien el hilo y ahora cojo estos 3 que están sin hacer para meterlos en el hilo ¿eh? ya tengo 13, 4, 3 y ahora doy la vuelta y otra vez vuelvo al puño ya veis que se cuentan muy bien ¿eh? los 13, los 4 los 3 y ahora me tocan otros 3 ¿eh? 4, 3 y 3 y ahora estos no les hago que los paso sin hacer 1, 2 y 3 y cojo la aguja y cojo la aguja con el hilo 1, 2 y 3 y ya los paso la aguja y ahora vuelvo otra vez para que venid a hacerlos que voy hasta el puño voy y vengo voy y vengo claro va para allá ya vais viendo que va cogiendo la curva del escote redondo ¿eh? y que se ven muy bien como lo tengo hecho por el hilo los 13 los 4 los 3 los 3 y ahora me tocan 2 y va a ser lo mismo y no os voy a marear ya todo el tiempo va a ser lo mismo ida y vuelta cada 12 agujas hago el crecido luego cuando haga 1 os lo enseño y ahora paso a estos 2 que me tocan aquí les paso aquí a la aguja esta 1 1 y 2 que están sin hacer ¿eh? y ahora ya voy con esta para allá cerrar hasta el escote ya, ¿eh? los 112 puntos voy cerrando según me va pidiendo el punto aquí en lo que es el puño ¿eh? ya todo esto ya son las derechas cerrando hasta llegar al escote ¿veis? así hasta los 112 puntos de momento que os enseño terminando de cerrar el hombro al escote y ya termino de cerrar voy a cortar aquí y ahora os enseño 112 que lo divido así 50 50 y los 12 2 2 3 3